Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Eli. Yo soy Kay. Y hoy hablamos de infecciones de transmisión sexual. ¡Comencemos! Las ITS son infecciones de transmisión sexual, antiguamente llamadas enfermedades venéreas, que pueden transmitirse de una persona a otra durante las relaciones sexuales, ya sea anal, vaginal o oral, por lo general sin uso de preservativo. El 85% de las ITS se produce en menores de 25 años. Así que todavía estamos en rango de riesgo. Algunas de estas infecciones no presentan ningún tipo de síntomas o lesión visible. Y esto ocurre principalmente en las mujeres, donde las lesiones pueden ser internas. Debemos prestar atención a cualquier lastimadura en la zona genital que duela o no. Secreciones de pus en los genitales, flujo diferente, ya sea en cantidad o en color a lo que es habitual, olor diferente, ardor al orinar, dolor durante las relaciones sexuales, o incluso dolor en la parte baja del abdomen. Si tenés alguno de estos síntomas, acercate al servicio de ginecología o de dermatología del hospital o del centro de salud más cercano. Entre las más comunes está la gonorrea o blenorragia, que es una infección producida por la Neisseria gonorrheae, y causa una secreción mucopurulenta, puede producir también dolor y ardor al orinar, hay dolor durante las relaciones sexuales, entre otras cosas. También si la infección compromete las trompas o los ovarios, ya puede producir un dolor abdominal bajo. La infección por clamidia es producida por una bacteria llamada Clamidia trachomatis. Buah Sandra, que tienen unos nombres más raros estas cosas. Esta bacteria es asintomática en el 70% de los casos, y cuando es sintomática puede producir flujo abundante, ardor o prurito genital, prurita picazón, dolor al orinar o incluso dolor durante las relaciones sexuales. La trichomoniasis, por su parte, es producida por un parásito llamado Trichomonas vaginalis, que puede causar síntomas como flujo abundante amarillo-verdoso, mal olor, picazón, dolor genital, entre otras cosas. Pasamos a la sífilis, que es producida por una bacteria llamada Treponema palido, y que en una etapa inicial puede producir el chancro sifilítico, que es como una mancha abultada que es ulcera, pero no duele. Luego, ah, y puede estar acompañada de un ganglio inflamatorio o inguinal. En una segunda etapa ya encontramos lesiones en piel, y en una tercera etapa, que ya es mucho más grave, pueden verse afectados varios órganos internos. Otra infección muy común es el herpes genital, del cual existen muchos tipos, pero el que afecta ahí abajito es el tipo 2, mayormente. Aunque también puede verse infectado por el tipo 1, que se encuentra principalmente en la boca. Vaya a saber uno por qué. Entre los síntomas que causa, provoca unas vesículas que son numerosas y que duelen mucho. Pasamos a la hepatitis B, que es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona de cualquier edad, y ataca al hígado, y puede producir síntomas como malestar general, fiebre, piel y ojos amarillos, entre otras cosas. Otra de las enfermedades es producida por el HPV, o virus del papilón humano, que es una de las infecciones más frecuentes. Existen más de 40 tipos de HPV que pueden afectar los genitales de hombres y mujeres, e incluso la boca y la garganta. La mayoría de las personas ni siquiera llega a enterarse de que está infectada. En el 90% de los casos, el sistema inmunitario elimina el HPV en un lapso de 2 años. Pero hay casos en que este no se cura, y pueden causar verrugas genitales, verrugas orofaringeas, incluso puede causar cáncer de cuello uterino, y algunos otros cánceres que son menos frecuentes pero más graves, como el cáncer de vulva, de vagina, de pene, de ano, cáncer orofaringeo, y lesiones en la parte posterior de la garganta y en las amigdalas. El Papá Nicolau, más comúnmente llamado Papá, es un estudio que sirve para detectar lesiones en forma temprana y que pueden ser curadas. También ayuda a detectar el cáncer en forma precoz. Y es un estudio que deben realizarse las mujeres una vez iniciado en las relaciones sexuales, de forma anual. Para realizarlo, el médico coloca un espéculo, que es un aparatito que abre un poquito y permite visualizar el cuello uterino. Y ahí se toma una muestra para analizar. El Papá puede ser un poco molesto si es la primera vez para algunas chicas, pero no es un estudio que en general produzca malestar. Y debe ser hecho siempre, regularmente y a conciencia, sabiendo que es una forma de cuidar tu salud. El uso correcto del preservativo es indispensable para ayudar a prevenir la CTSB. Además, contamos con dos vacunas. Vacunas para la hepatitis B y para el HPV. La vacuna de la hepatitis B se aplica en los recién nacidos y también se aplica a los 2, a los 4 y a los 6 meses de vida. Y debe aplicarse también a todo el personal de salud. ¡A nosotros ya nos pincharon! En el 2011, Argentina incorporó al Calendario Nacional de Vacunación la vacuna contra el HPV, que se le aplica a las niñas cuando cumplen los 11 años. Y para que sea efectiva, debe constar de 3 dosis. Y esto ayuda a prevenir el cáncer de cuello uterino. Las siglas VIH significan Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Una de las características de los virus es que no tienen la capacidad de multiplicarse por sí mismos, sino que para ello infectan a otras células y utilizan su maquinaria para reproducirse. El virus VIH infecta a las defensas del cuerpo, específicamente a los linfocitos, y las va destruyendo progresivamente. SIDA SIDA es una sigla que significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una enfermedad. Se denomina inmunodeficiencia, porque el sistema inmune o el sistema de defensa no puede llevar bien a cabo su función de protección. Y es adquirida porque se adquiere el VIH, no es congénito ni hereditario. Cuando alguien tiene SIDA, su sistema inmunológico no está funcionando correctamente. Por eso esa persona es propensa a pescarse otras enfermedades más fácilmente. Vamos a mencionar tres formas a partir de las cuales se puede contagiar el VIH. La primera puede ser a través de la sangre. Por ejemplo, al compartir jeringas o agujas. La segunda es por relaciones sexuales, ya sean vaginal, oral o anal. Por contacto con líquidos vaginales, preseminales o semen. Y la tercera es por contagio directo de la madre al feto durante el embarazo. Y también puede contagiarse durante el parto o durante la lactancia. Para evitar las infecciones, es recomendable evitar compartir elementos cortos punzantes. Y si te vas a hacer algún tatuaje o un piercing, ir a un lugar que sea de confianza. Siempre, siempre mantener relaciones sexuales con preservativo para ayudar a protegerte. Y si vas a tener un bebé y ya estás diagnosticada con VIH, lo recomendable es que tengas acompañamiento médico para que el doctor pueda poner a tu disposición todas las herramientas para cuidarte lo más posible a vos y a tu bebé. Si querés saber un poquito más del SIDA en Argentina, hay una línea de atención gratuita que vamos a dejar en la descripción. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que le des like, te suscribas y lo compartas. ¡Chau!